Música Muy buenas tardes amigos y amigas del SimRacing, amigos y amigas del Gran Turismo Tenemos campeonato nuevo en el canal Campeonato del compañero que vemos ahora mismo, organizado por el compañero que vemos ahora mismo en cámara por Yas F Ourense GT Sport Series Vamos a tener casi dos semanitas de carreras en el canal cada dos días Formato bastante parecido al campeonato que hemos estado viendo estos últimos días El del compañero Neil Bills, esta vez con coches de grupo 3 Como el Toyota que vemos que lleva Yas F El Viper que vemos que lleva Mop Vemos ahí con el Mercedes a Arnau Ahí está Nachete Con el Jaguar diría Adri que va con el GTR Y Murgui que lleva el Aston Martin Bueno pues la carrera de hoy tenemos 10 minutos de clasificación, 30 minutos de carrera Como podéis ver en Austria, en Red Bull, Red Bull Ring con lluvia Ahí estamos, vamos a dar inicio a la Quali Y bueno, coches potentes, buenos pilotos, buenas combinaciones, así que todo lo necesario Ahí empezó la clasificación, van a tener algo más de 10 minutos para marcar su vuelta rápida En la carrera El desgaste será, si no me fallo la memoria, por 8 de neumáticos, por 5 de combustible En Quali no hay desgaste de combustible Y el desgaste de neumáticos es más bajo, creo que estaba por 3 Ya están todos fuera Y empiezan ya los paralelos en la recta de salida Bueno, la segunda recta, perdón Y a ver como dominan los coches en estas condiciones de pista Veamos ya a Murgui con el coche girado A Murgui que le vimos ganar el campeonato que hemos estado viendo estos últimos 7 días Y veremos Teniendo en cuenta las condiciones de pista No sé, yo sé si es muy buena idea empezar a redujo Yo optaría, eso es decisión personal de cada uno, lógicamente, cada uno sabrá que es lo mejor para él Yo optaría por intentar marcar un tiempo yo solo y cuando ya tengo un tiempo base Intentar si lo puedo subir a rebufo Pero al ser la primera carrera, no sé si los pilotos se conocen mucho o no No sé si saben el ritmo que están dando cada uno También es cierto que ayer hubo un entrenamiento programado para la carrera A lo mejor ya estuvieron rodando ayer y ya O ya se conocen o lo que sea Y lo tienen todo controlado Ahí vemos a Adri girar con ese Nissan Y veremos, primera vuelta lanzada, ahora empezarán a marcar tiempos Parece que han decidido no despegarse Lo único que ha sido Murgui quizá expresamente Quizá por ese trompillo que tenía ahí en la salida El resto de pilotos muy juntitos Ya vemos a Arnau también teniendo problemas con el ABG Bueno, vuelta pista Opciones intactas, concentración Trazadas, frenadas, puntos de giro Y adelante compañero Vamos a Bob reincorporándose a Arnau Con Arnau por detrás Miraba ya sece con ese diseño de Galicia Y veremos por qué tiempo nos volvemos en cuanto lleguen En cuanto lleguen a recta de meta El primero en llegar será Adri Y veremos qué tiempo marca Está trazando la última curva en cara a recta de meta Y nos marcará un 1, 40, 3 Bueno, primer tiempo de referencia Detrás viene el HT 48 y 41, 5 Van entrando en orden de momento Ya sece que no ha podido marcar buen tiempo Los de detrás tampoco lo van a poder hacer Y bueno, de momento los tres primeros muy apretados En seis décimas Muy pegadísimos en HT y Murgui En esa lucha por la segunda posición de la clasificación El desgaste es prácticamente inapreciable de neumáticos Y el existente en combustible Por lo que puede mejorar perfectamente los tiempos De hecho, estoy convencido de que lo van a hacer Entre que se han separado un poquito Que tienen un poco más de práctica Y un poco más de rodaje Y que no hay prácticamente desgaste Estoy seguro que vamos a ver mejorar estos tiempos Los cinco minutos más la vuelta extra Que nos queda de clasificación Veremos si han tocado mucho la configuración de los coches La configuración está abierta El setup está abierto La configuración de la sala Con lo que se pueden hacer retoques Para intentar tomar un poco mejor el coche Y hacer que sea un poco más estable En las condiciones de lluvia de Austria No sé si lo habrán hecho Si no lo habrán hecho Pero tienen esa posibilidad Porque no es lo mismo Ni mucho menos rodar en seco Que rodar en mojado Ni rodar con una configuración Que rodar con otra Vale, NHT ha mejorado su tiempo 1.45 Adri que se ha colocado primero Bueno, ya lo estaba NHT se ha acercado mucho a Adri Estaba medio segundo Se ha quedado a dos décimas MOB se ha colocado tercero Morgue que se ha quedado muy cerca también Con 1.49 Pues bastante apretados Ya se ha mejorado Bueno, ha mejorado Ha marcado su primer tiempo También se ha quedado cerca 1.2 segundos A ver ese Toyota Cómo se comporta hoy Y el Mercedes de Arnau Con el diseño de Hermetics Con Morgue intentando aprovecharse Del rebufo Nos vamos a subir al coche de Morgue Para comprobar Si molesta o no La estela de agua Que deja el coche de delante Es inapreciable No molesta Así que nos vamos a quedar Aquí esta vuelta Y vemos cómo rodan Los dos pilotos Tanto Arnau como Morgue Morgue viene en vuelta En vuelta rápida Están ya en el último sector Con lo que no No le va a molestar Entre comillas a Arnau Que tampoco sé quién viene más rápido Parece que Arnau se va un poquito largo Ahí contravolenteando Morgue Para no perder el coche Penalización de medio segundo Para Arnau Que se la quita Mira Primera posición para Morgue 1'40'1 De momento nadie consigue bajar Del 1'40 Pero están rodando En 1'40 bajos La mayoría de los pilotos Nachetes ha quedado a nada 1'40'1 también También muy cerca a Adri 1'40'3 Mop también bastante cerca Los cuatro primeros en medio segundo Yasefe y Arnau Un poquito más atrás Esa penalización que se lleva Qué lástima en la última curva Yasefe Le queda todavía Puede hacer dos vueltas A poder hacer dos vueltas más Así que es cuestión de no ponerse nervioso Que fácil es decirlo Pero es cuestión de no De no ponerse nervioso De recuperar la confianza De intentar no sobre conducir No No tener en la cabeza El tiempo que te queda Pensar que es como si fuera la primera vuelta Concentración trazada Concentración trazada Concentración trazada Bueno pues Se nos viene una carrera A juzgar por los tiempos Y se nos viene una carrera emocionante Aún sabiendo que con las condiciones de pista Cualquier cosa es posible El que va primero Se puede ir a la última posición En cualquier momento Y eso puede hacer que Los que estén más atrás Avancen posiciones Así que Ahora va a ser definitivo Decíamos que nadie bajaba del 1.40 Pues ahí tenemos a Adri con 1.39 1 bajando en un segundo La vuelta rápida Y Nachete 1.39 9 colocándose en segunda posición Bajando también del 1.40 Así que Pues ya tenemos No teníamos nadie Y ya tenemos a 2 Tenemos que bajar del 1.40 Y ahora el próximo reto Es bajar del 1.39 Veremos si alguien lo consigue Murgic ha visto Cómo bajaba En una vuelta Dos posiciones A ver si puede mejorar su tiempo Para él va a ser la última vuelta Ya La que le queda De hecho Va a ser la última Para casi todos Yasefe va a tener otra más Vamos a ver el tiempo Que marca Yasefe Último apuro para él Consigue evitar la penalización Atacar bien el piano exterior 1.43.8 No mejora su vuelta rápida Le queda una oportunidad Es el único piloto Que le queda una oportunidad Los demás están ya rodando En su última vuelta yo creo Porque no van a llegar El primero en cruzar meta Será Adri Y no va a llegar Antes de que concluya el tiempo Por lo que Van a tener que esperar A que Yasefe de su última vuelta Y este la va a hacer En solitario La mitad de la vuelta Esperemos a ver Si mejoran o no mejoran Nachete ahí Bastante cerca A ver si puede aprovecharse El rebufo de Adri Y acercarse un poco más Puede pasarlo Aunque lo tiene a ocho décimas Va trazando súper bien Ahí Nachete Vamos a ver si esquiváis La penalización Adri Parece que sí No se la lleva No va a mejorar su tiempo Y veremos Nachete Tampoco mejora su tiempo Vale Por los dos primeros Que hayan concluido La clasificación Murgui en la penúltima curva Cuando teníamos a Yamog A ver si mejora él su tiempo Sí que lo ha mejorado Aunque se ha quedado En la misma posición 1.45 No ha conseguido Ganar posición Pero se ha mejorado su tiempo Y Murgui que no mejora su tiempo Bueno pues A falta de lo que diga Bueno Arnau está a punto de llegar también Veremos si él mejora su 1.42.6 Parece que no va a ser así Bueno pues a falta de ver Si YSF mejora su tiempo o no Le quedan dos curvas Las posiciones se quedaron como estaban Adri primero Nachete segundo Murgui tercero Cuarto mob La incógnita de YSF Sexto Arnau Última curva ya para Para YSF 1.35 lleva ya No creo que pueda mejorar Mejorar su tiempo No ha podido Sí, no ha podido mejorar su tiempo Perdón Pero ya ahí tenemos la salida Todo coche es diferente Nadie repite Y veremos quién es prime mejor Y quién Quién es capaz de rodar más cómodo Y más estable Sobre todo más estable Cometer menos errores Esto es una prueba de salida Aquí no comienza la carrera Bueno pues Adri con el Dodge Ganchete con el Jaguar Primero y segundo Vale, la prueba de salida es perfecta Han salido todos sin problemas Buena salida del Mercedes Del Mercedes de Arnau Que ha conseguido ganar la posición Insisto en que esto no es la salida de la carrera Debería ser una prueba de salida Bueno, lo vamos a comentar Como si fuera una salida Yo diría que era una prueba Pero lo vamos a comentar Como si fuera una salida Murky que remonte Se coloca primero A ver que aguanta ahí Segundo Vale, sí, sí Vale, justo cuando me pongo Justo cuando me pongo Mandan salir a los pilotos Vale, pues en el tiempo que se coloca la Empezamos en lo que En lo que tarde en En colocar a los pilotos en parrilla Y salir Sí, Murky, una pena Porque te has puesto ahí primero Y por ti hubieras seguido, ¿verdad? Bueno, pues Lo que tienes que hacer Es volver a repetir lo mismo Tío, en tus manos está Entre comillas Como si fuera tan fácil Volver a repetir, ¿verdad? 10.45 de la mañana Y lluvia El 2 de septiembre No me cambio yo por los austríacos No me cambio yo por los austríacos Los que vuelvan de vacaciones Hoy al trabajo Como Pues como ha sido mi caso Ayer fue festividad local En donde yo vivo Con lo que Hoy ha sido el primer día laborable Para muchos Y si encima tienen que volver con lluvia Y en Austria Recordemos que No hay canguros en Austria Por mucho que algunos se empeñen En ir a visitarlos No hay canguros en Europa Vale, pues ahora sí que sí A ver si Murgui repite Ese pedazo de salida Se coloca primero Se ha sido fácil antes, hombre No puedes volver a hacer Estad atento a la carrera, socio Que lo veo y se las trae No sé si están bien las posiciones de Murgui en HT En cualquier caso Ahí están Vale, pues ahora sí que sí 30 minutos que tenemos por delante Y ahí tenemos la salida Vamos a ver cómo lo hace Murgui por fuera Por dentro, perdón Al que ha repetido la salida buena Ha sido Arnau Esta vez mejor todavía Ganando dos posiciones Ganándole la posición Tanto a Yasef como a Mok Y bueno, vamos a ver Si Adri consigue escaparse Ha trazado súper bien la primera curva Y ha conseguido abrir hueco Además con la ventaja de la velocidad punta del Nissan Pero Murgui se ha aprovechado del rebufo con el Aston Martin Y se le ha colocado muy cerca Muy buena tracción de salida para Adri Nachete está tercero Mop está cuarto Arnau debe haber tenido algún problema Porque ha perdido las dos posiciones que había ganado en la salida Lo vemos ahí Bueno, ha vuelto a recuperar una hora Vemos ahí intentando Y se va un poquito por fuera Eso hace que Yasef Que trazó correctamente Recupere la quinta posición Y que comience una carrera nueva para Arnau Muy clave hoy no cometer errores Qué fácil es decirlo Luego mantener los coches en pista Ya es otra cosa Pero vamos a ver Nachete que está ahí con la presión de Mop Nos vamos a subir al coche de Mop Ahí vemos como intenta desayar el coche por un lado o por otro Intentando despistar a Nachete Por fuera aún hay sitio Parece que Nachete se mete al interior Dejándole el exterior Está protegiendo la trazada buena Nachete Pero Mop ha estado más rápido Y le arrebató la posición Vamos a ver si no se va a largo Vamos a ver si no se lleva una penalización ahí De momento la ha conseguido ganar la posición Y tercera posición para Mop Que efectivamente se llevó la penalización un segundo Se ha arriesgado ahí en el adelantamiento Y ahora vamos a ver cómo gestiona Uy se vuelve a ir largo Vamos a ver si eso no le supone Penalizar más todavía Pues medio segundo más de penalización para él Cuando está intentando el ataque a Murgui No, desiste y se quita la penalización Se quita toda la penalización Buen comportamiento el de Mop Además se lo ha quitado en buen sitio Que tenía segundo y medio Y no ha perdido ni mucho menos Segundo y medio con Murgui El que parece que está otra es Es Adri Adri ha pillado la directa 1.7 de ventaja Sobre Murgui y sobre Mop Ahí los dos se van largos Eso lo va a aprovechar Nachete Nachete se mete segundo Ganando esas dos posiciones Mop que iba persiguiendo a Murgui Murgui se ha ido largo Mop se ha ido detrás Y lo que decíamos Decíamos que el que iba primero Se podía poner último Bueno pues el que iba segundo Ahora es tercero El que era tercero Ahora es cuarto Que tenían muchísima ventaja Sobre los de detrás Ya no tienen tanta Vemos que ahora Yasef está A menos ya de dos segundos de Mop Murgui que tiene dos segundos de ventaja También sobre Mop Y ahora es Nachete El que está más cerca de Adri El que está más cerca Porque cerca no está Está prácticamente a cinco segundos Un Adri que si no comete errores Y ahora tiene la ventaja suficiente Como para gestionarla Y no tener que rodar al límite Para evitar cometer esos errores Pues tiene la carrera en sus manos Esperemos que no sea así Por el bien del espectáculo Que Nachete y Murgui Murgui le está recortando mucho a Nachete ahora Le está recortando muchísimo Esa trazada interior de Nachete Le puede comportar penalización Vamos a ver Si se libra o no se libra De lo que no se va a librar Es del acoso de Murgui Que le quiere meter el coche por dentro Parece que lo va a conseguir Nachete que se abre Para dejar en su carril Para tapar el interior De la siguiente curva Pero va a llegar Murgui por delante Con ventaja Y ahí llega por delante Murgui de Nachete Ganándole la posición Vamos a ver La repetición de ese adelantamiento Se metió en el exterior Para proteger el interior De la siguiente Pero lo aprovechó Para trazar en menos metros Murgui Y ganar por velocidad Con ese Aston Martin Y se llegó a la plaza Con Mop expectante por detrás Para intentar recuperar La posición perdida con Nachete En esa salida de pista Que ha tenido con Murgui Arnau que sigue en quinta posición Consiguiendo ya controlar Un poco mejor su coche Y a Sefe que está En sexta posición Intentando hacer lo mismo Que está haciendo Arnau Bueno ya vemos Como empieza a marcarse un poquito El desgaste de los neumáticos blandos No sé si por combustible Van a poder Rodar los 30 minutos Mucho tendrían que ahorrar Para que eso fuera así Así que les veremos parar en Vox En algún momento u otro Veremos en qué momento lo hacen Sobre todo los que van en lucha Como pueden ser Nachete y Murgui Vox que se lleva ahí una penalización En su persecución De las posiciones de podio Medio segundo para él Que se lo quita Aprovecha las frenadas Para irse quitando la penalización En la siguiente frenada Quizás sea el punto más óptimo Para ello Ya le queda muy poco Así que con toda seguridad Se va a quitar ese 0.2 En cuanto frene Más en lluvia Ahí lo tenemos Se hubiera podido quitar Un segundo Entero en esa curva Bueno pues está 2.2 de Nachete Con la desventaja De que le está rodando solo Nachete va a rebufo de Murgui Pero el que está otra cosa Es Adri Veremos ahora a Nachete Si le mete el coche A Murgui en el interior De momento le Levanta Y le respeta la posición Pero parece que Que puede haber pelea Entre Nachete y Murgui Nos vamos a subir al coche De Nachete Para ver esa Esa persecución Desde Lomboar Y aquí Ligero toquecito No pasa nada Parece que Nachete Está cogiendo el ritmo Parece que Nachete Está cogiendo el ritmo Y buscando el mejor momento Para atacar a Murgui El cual Va muy rápido Pero le vemos Con más problemas De tracción En la salida de curva Que los solventes Está bien contrabolanteando Pero eso hace Que Nachete Se le acerque muchísimo Y bueno Esto quizá No les está No les está beneficiando Porque vemos Como Mob Se está acercando muchísimo Por detrás Así que haría bien Nachete si puede De hecho lo va a hacer ahora Ni siquiera le tapa El interior Murgui Porque está viendo Que Nachete Viene con más ritmo Y veremos ahora Si Murgui es capaz De aguantarle Porque Porque se les ha acercado Muchísimo Mob Se les ha acercado Ya Ha bajado del segundo Y aquí puede haber Pelea por el podio Vamos a ver Porque ahora es Murgui El que intenta meter El coche a Nachete No hay tácticas aquí No hay estrategias aquí Tonto el que no corra Vienen en paralelo Los dos Parte buena de la curva Para Murgui Trazado exterior Para Nachete Trazado interior Para Murgui Mantienen el paralelo Que bien lo ha hecho Nachete Que bien lo ha hecho Murgui Nachete que incluso Ha salido con Con más velocidad De la curva Eso hace que Mob Se acerque muchísimo más Si lo que era una pelea 3 Que bien nos viene esto A los que estamos viendo La carrera Lo que era una pelea 3 A 2, perdón Es ya una pelea 3 Vamos a ver si ahora No se va uno largo Y se le va a nosotros Por detrás Como ha pasado antes Con Murgui Y con Mob Arnau lo vemos Con penalización A 5 segundos de Mob Y Asef está A 4 segundos De Arnau Vemos allá Apurando la frenada Lo más que puede Con el Nissan Más desgaste En las ruedas traseras Que en las delanteras Adrig está directamente Esta otra cosa Vuelta rápida de carrera Ahora 1.39.4 Ha bajado en carrera Del 1.40 Recordemos que la La polea estaba En 1.39.1 Y sin desgaste De combustible Así que sabiendo Es que ya se puede Permitir hasta un error Ya no le hace falta Ni gestionar la ventaja Porque está otra cosa Adrig totalmente Y si vamos por detrás Madre mía Lo que vemos ahí Ese trihuete entre los tres Madre mía Que peligro hay aquí Vamos a ver Quien sale vencedor Pues va a salir Mob Va a salir Mob Que se ha colocado Ahí entre los dos Y les ganó la plaza Aunque Ha salido mejor De la curva Murgui Ya ha recuperado No puedo poner la repetición Porque nos perdemos Lo que está pasando Ahora mismo Están Hay un baile de posiciones Entre los tres Continuo Vamos a ver ahora Murgui Que tiene la parte buena Nachete Que ya le hemos visto antes Traccionar bien por fuera Ganar la posición por fuera Ahora le va a costar más Murgui le tapa la contratrazada Ha sido Mob Que se ha aprovechado Metiendo el coche por dentro Madre mía No dan tregua Vamos a ver Si se suma Arnau a la pelea No están dando nada De tregua Ninguno de los tres Ahora mismo Murgui tiene ventaja De posición Nachete va por delante Pero Mob le va a meter El coche por el interior Vamos a ver Esto puede beneficiar a Murgui Que puede conseguir un poco Mob No se iba largo Era un lagazo eso Parecía que se iba largo Pero era un lagazo Madre mía Lo que estamos viendo aquí Vamos a ver Cuánta ventaja consigue Excursioncita Que no llega a sacar El coche entero De Mob Madre mía Las que se están teniendo Nachete y Mob Esto está beneficiando a Murgui Pero hemos visto Como Nachete Tiene ritmo suficiente Como para superarle Ya lo ha hecho antes Así que La clave está Ahora En el tiempo Que deciden Seguir peleándose Mob y Nachete Mob que se va a ir por fuera Se vuelve a ir por fuera Ahora sí Aquí sí que va a perder Pistonada No demasiado Tampoco ha controlado Muy bien el coche No demasiado Ni siquiera baja Del segundo De desventaja Madre mía Madre mía Vamos a ver ahora Murgui que tampoco Consigue despegarse Más de un segundo De sus compañeros Vamos a ver Ahora está respirando Un poquito más Nachete Porque se ha despegado Un poco de Mob Decíamos que a ver Si llega Arnau Y está casi ahí Está casi ahí Lástima de esa penalización Ese medio segundo Se le puede quitar Solo la siguiente Que no se emocione Demasiado Arnau Porque se puede llevar Más penalización Si intenta rodar tranquilo Va a llegarle a Mob Y si se mantiene A la estela de Mob Va a llegarle también A Murgui Nachete Que le ha ganado la posición Madre mía Es que no puedo poner repeticiones Porque no tengo tiempo Si pongo una repetición Me pierdo cosas Cualquiera diría Que tenemos seis pilotos En pista Porque no dan tregua Arnau Que se suma Arnau Que se suma Está ya Intentando meterle al coche Ya a Mob Mob que tiene ahí Un rival no esperado Él estaba luchando Por el podio Y ahora tiene que defender La cuarta plaza Yasef está un poco más atrás A doce segundos Del grupo Trece ahora Ha marcado su vuelta rápida En la quinta Vamos a ver si coge ritmo Y bueno Ya volvemos a tener a cuatro ahí Volvemos a tener a cuatro En la pelea por la P2 Tenemos a Nachete A Murgui A Mob Y a Arnau Peleándose ahí Lástima de este lag Que estamos viendo Lástima de este lag Que estamos viendo Pero no desluce para nada Las buenas peleas Y limpias Que estamos viendo Entre todos los pilotos Parece que ahora Controlan más el coche Que están Dominando más Los límites del coche Y de la pista Buen comportamiento El que está teniendo Arnau No sé si no puede O no quiere Atacar Pero en cualquiera De los casos La posición que tiene ahora Es buena Porque el ritmo que tiene Mob Oh Nachete ahí Vamos a ver Oh y Mob también Vamos a ver Que ha pasado ahí Vamos a ver Que ha pasado ahí Vemos a Nachete En segunda posición Vamos a ver Si es que se va largo Lo que sea Hasta aquí va bien Veamos en la última curva Y trompeaba Bueno Perdía un poco El control del coche Y recibía los impactos De De Murgui En primer lugar Y de Mob En segundo lugar Eso le ha relegado A la cuarta plaza A diez segundos Perdón A diez segundos De Arnau Que ha sido el gran beneficiado Junto con Murgui Pero sobre todo Arnau Murgui Que lo veíamos peleando Delante toda la carrera Pero Arnau Que lo veíamos último Al principio Está ahora tercero A medio segundo Del segundo Con nueve segundos De ventaja Sobre Mob Pero fijaos Lo que os digo Diecisiete minutos Quedan Mob y Nachete Tienen mucho ritmo No hay daños En la carrera Porque tienen los coches intactos Así que si no se dedican A pelear Y se dedican a tirar Pueden llegar a Pudiera ser que Si van a tope Y no cometen errores Le puedan llegar a Arnau Lo veremos Un Arnau que viene De menos a más Durante toda la carrera Pero parece que no Parece que Nachete Y Mob Van a intentar adelantarse En todas las oportunidades Que puedan Ahí vemos a Mob Metiéndole el coche por dentro Ligero toquecito Nachete sale más rápido Le ha afectado más a Mob El toque que a Nachete Ha perdido más tiempo Nachete que está ahora En cuarta posición Arnau que va Ligeramente aumentando El gap de distancia Que tiene Estará respirando Respirando Y lanzándose a la A la caza de Murgui Definitivamente Arnau parece que Le ha cogido el tacto Al Mercedes Y está gestionando Muy bien la carrera Además de la suerte De no haberse visto Afectado por el incidente Que ha relegado A la cuarta y quinta posición A Nachete Y a Mob Murgui A pesar de que Si ha tenido toque Con Nachete No se ha visto perjudicado Ya ha mantenido Bueno ha ganado La posición de Nachete Y se mantiene En segunda posición Y veremos Veremos ahora Antes me he quedado Con la duda De si De si Arnau No atacaba A Mob Porque no quería O porque no podía Ahora tengo la misma duda De lo que está haciendo Con Murgui Está a menos de dos décimas Y empieza el ataque Empieza Oh que bien Se mantiene detrás Muy prudente Muy buen comportamiento El de Arnau Le queda media carrera No hay que tirar El coche desde lejos Hemos visto que Si te arriesgas Y tiras el coche desde lejos Te derrapa Te vas largo Lo que sea Y pierdes muchísimo más tiempo Mantiene la distancia De 10 segundos Con Nachete Y con Mob Los cuales siguen ahí Con sus hostilidades Ahora se distancia Un pelín En HT de Mob Vamos a ver Ahí a Sefe Está 7 segundos De Mob Y a Sefe Que también parece Estar encontrándole Ahora con menos combustible El tacto Un poco más al coche Así que veremos Cuanto tardan En empezar a entrar A ver si deciden Entrar el minuto 15 O deciden apurar El tanque Adria ha tenido que entrar ya Sin problemas para él Luego le enchufaremos A veces Bueno Luego comentamos Lo que pasa Cuando vas primero Desde el principio Con tanta distancia Murgui que mantiene el segundo Mucha gasolina para Murgui Muy poca para Arnau Así que Murgui se mantendrá en pista Arnau se mete ya en boxes Vamos a ver Si Murgui puede aprovechar El desgaste No es excesivo Pero Arnau va a salir Con neumáticos nuevos Así que veremos aquí Lo que pasa Murgui tendrá una parada Más corta Vamos a ver La ventaja En ritmo Que le puede sacar Arnau Rodando ahora Con los neumáticos Con los neumáticos nuevos Le conviene Rodar ahora Lo más rápido posible Porque en cuanto pare Murgui Al tener que repostar menos Le va a sacar Bastante ventaja en box Veremos Si la compensa Si la compensa Mob Murgui que está Ahora mismo primero A un segundo de Adri Pero es que Adri ya ha parado Adri ya ha parado A Murgui le queda la suya Pero gran gestión de combustible La que está haciendo Con ese Stone Martin Ahora viene más rápido Adri Que viene Entre que tiene ritmazo Y que viene con rodas nuevas No es pelea Para Murgui Así que Haría bien En no entrar en esa pelea Efectivamente La ha dejado pasar No le ha entorpecido El adelantamiento Mejor dicho Y ahora A pegarse a A pegarse a su trasera Aprovecharse del rebufo E intentar compensar El ritmo Con el que estará marcando Mob que también Se ha mantenido en pista No ha entrado todavía Y a Sefe Que lo va a tener que hacer ahora Tampoco ha entrado Arnau y Nachete sí Ahora veremos Cuanta gasolina Han puesto cada uno Mob que va a poder aguantar Esta vuelta y otra Todavía si quisiera Veremos a ver si quiere Vamos a ver si se resiente Mucho su ritmo Con el desgaste De neumáticos o no Uy perdón No, controlaba el coche Parece que se iba Controla el coche Pero se iba a penalización Parece que se iba a largo No era así Arnau Que está claro Es que Arnau ha parado Y Mob no Arnau y Mob Están en la misma En la misma situación Que Murgu y Nachete Pelea directa Pero uno ha parado Y el otro no Más ventaja Quizá la de Murgu En este caso Porque tenía más gasolina Pero Mob Con menos diferencia De gasolina Pero con la misma táctica Hemos Arnau ahí Transparente No sé por qué No sé por qué motivo No sé si irá en pausa Si va en pausa Está rodando muy lento Si va en piloto automático Es una lástima Porque se está perdiendo Ahí un tiempo precioso Que le va a hacer Sin duda Perder Perder Tiempo Con Mob Ahora lo vemos A 15 segundos Pero Mob todavía No ha hecho su repostaje Lo hará en esta vuelta Y si Arnau no vuelve rápido Va a conseguir Hasta que le Adelante Nachete Lo tiene ya 2 segundos Una lástima Porque lo veíamos De menos a más Y puede perder Esa tercera posición Que tenía Que tenía antes de la parada Murgui que todavía puede dar De la vuelta a la que está Y 2 más tranquilamente Si no 3 Estaba haciendo la del ahorro El muy zorro Con perdón Y con Rima Arnau que ha vuelto Pero Veremos ahí El tiempo que El tiempo que pierde Tiene a Nachete Encima Nachete Que también ha parado Ojo Ojo aquí No sé si es que Yo estaba viendo Transparente a Arnau Y realmente no lo estaba Porque tenía 2 segundos 2 segundos A A Yasefe Extraño A lo mejor yo lo veía Transparente Realmente no estaba Transparente En cualquier caso Mejor todavía Porque ahora mismo Tiene pelea Arnau Con Nachete Arnau la ha conseguido Ganar Arnau venía peleando Con Entre Nachete Y Arnau Nos subimos al coche Al coche de Nachete Arnau protege el interior Aquí o le hace una contratrazada O no va a poder ser Veremos en la siguiente Vamos a ver Como sale el Mercedes Como tracciona el Mercedes De Arnau De momento lo hace bien No lo ha podido conseguir Vamos a ver si ahora Sigue haciendo trazadas Defensivas a Arnau Vamos a ver Si aquí no se va en largo Como se han ido antes Murgui y Mob Vale Nachete prudente Le enseña el coche Por el interior Se lo mete Se lo mete Volvemos esto desde fuera Le mete el coche por el interior Trazada externa de Arnau Que no le tapó Y eso ha hecho Que se incorpore también Mob al Al grupo Se incorpora Mob al grupo Volvemos a tener Uy Nachete Perdón Mob Que se ha ido un poquito por fuera Si es que no ha sido otro lagazo Murgui a boxes Con todavía gasolina Ha entrado por neumáticos Porque por gasolina Todavía podía continuar Veremos cuando sale Va a salir con mucha ventaja Va a salir con mucha ventaja Le ha ido redondo A la táctica del ahorro También porque Arnau Aunque no lo vea yo En los tiempos Ha perdido Ha perdido Ha tenido que perder Cuando lo estaba volviendo transparente Estaba en lucha Con Murgui Vale que Murgui Le haya sacado ventaja Por el tema del combustible Pero no los 38 segundos Perdón Los 22 segundos No 23 segundos Como lleva ahora Por el tema de combustible Que le haya sacado 10 a lo sumo El resto lo ha perdido Con el piloto automático Y eso que hemos ganado Nosotros con Con la emoción Volvemos a ver Vale suena por la curva Pensé que se volvía a ir Digo no te vayas ahora Compañero Que tenemos aquí una lucha Nachete Mob por dentro Arnau con la caña preparada Por detrás Esperemos a ver Parte buena de la curva Para Mob Con Arnau Intentándose meter por en medio Vamos a ver Nachete como reacciona Mob muy prudente Muy prudente Frenando mucho Parando mucho el coche Vamos a ver si eso no hace Que Arnau lea adelante Esto favorece a Nachete Nos vamos a subir Al coche de Arnau Perdón Este es el de Mob Esto es lo que está Uy 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 A ver si para el coche A ver si lo para A ver si lo para Vamos a ver esa repetición Porque ha sido una maniobra Arriesgada por parte de Mob Pero puede que le haya salido bien Veamos a Nachete En tercera posición Con Mob por detrás Nachete pensaba Que Mob no le iba a meter el coche Pero Mob Ha apurado mucho la frenada No se ha ido largo Nachete ha intentado hacerle la contratrazada Y lo ha conseguido Porque no se ha ido fuera de pista Pero si se fue largo Mob Y ahí tenemos que Arnau También le mete el coche por dentro Hay que arriesgarse Hay que intentarlo Quedan ya Siete minutos Dentro Hay que intentarlo Dentro de De lo que permiten Las buenas prácticas Evidentemente Pero de cara al espectáculo Que no cesen las hostilidades Por favor Arnau Que ha tenido ahí problemillas Ha perdido la posición Con Mob Mob que se lleva la penalización Eso va a hacer que Se la quita Casi Bueno Se quita un poco ahí Justo al salir Arnau recupera la cuarta posición Y se lanza de lleno A la persecución Por Nachete Al cual tiene A un segundo Ahora menos Murgi está ya muy lejos Murgi ha tardado muy poco No Murgi no No sé ni si ha cambiado Las ruedas Murgi no ha cambiado Las ruedas Es que fijaros Su vuelta de repostaje Ha sido en 1'55 La de Nachete Ha sido 2'10 Entre que no ha cambiado Ruedas Y que casi no ha tenido Que repostar Ha ganado 15 segundos 15 segundos La de Arnau Por cierto La de Arnau Ha sido 2'11 Con Arnau Ha ganado 16 segundos 16 Y ahora le saca Murgi 48 Adri 48 menos 21 Son 27 Menos 11 Son 16 11 segundos Le ha sacado Perdón 16 segundos Le ha sacado En el tiempo Que ha estado Arnau Con el Con el Peloto automático Lo que pasa es que No lo vemos reflejado En los tiempos Pero bueno Voy a dejar de hablar de esto Porque igual estoy aquí quedando mal Bueno parece que Nachete Se despega un pelín del grupo Y Arnau Y Mob Si que siguen ahí peleándose Arnau que le enseña Intenta hacer por dentro Por fuera Por dentro Por fuera Vamos a ver Protege El interior Mob Vamos a ver si hace lo mismo En la siguiente curva Muy difícil el adelantamiento En la entrada A la curva Más favorable En la salida Pero parece que Que Mob Sale lo suficientemente rápido Como para no verse con problemas Lo vemos desde el coche de Arnau Vamos a ver si aprovecha el rebufo Vamos a ver si Mob le tapa Le enseña directamente al coche por dentro Pero solo se lo enseña Solo se lo enseña Traza por Traza Muy por el exterior Mob Eso lo hace de tener que girar menos el coche Y salir rapidísimo De esa primera curva Un Mob que viene ahora mismo En vuelta rápida de carrera Cuando nos van a quedar Tres vueltas Yo creo Hay problemas para Arnau Que lo veíamos otra vez En transparente Mucha gasolina Lleva Arnau Mucha gasolina Mob que se lanza Al ataque A la plaza de Podium La que ostenta ahora mismo Nachete 1.6 de ventaja Para él Veremos a ver Si no se pone nervioso 1.41.0 La última vuelta de Mob 1.46 La última de Nachete Que también lleva Muchísima gasolina Mob que viene mejorando En un segundo Su vuelta rápida Adry que ha marcado 1.39.1 En carrera Tiempo de pole Vamos a enfocar a Adry Lo que comentaba antes Cuando paraba Es que cuando vas primero Y sales primero Y pones la directa Y te vas distanciando Y tienes tanta ventaja Como Adry El único inconveniente Es que en la retransmisión Pues sales menos Que los pilotos Que están luchando Pero ahí de hecho Vamos a hacer A ver esta vuelta Desde la cámara On board De Adry Para ver como traza Lleva cuatro vueltas Seguidas En 1.39 En esta Con ese pequeño error No lo va a poder repetir Pero pedazo de vueltas Y pedazo de ritmo Y de constancia El que está haciendo Adry Dando un puñetazo Sobre la mesa Una declaración de intenciones De cara a la clasificación Final del campeonato Diciendo Aquí estoy yo El que pueda Que venga por mí Que aquí le espero Para luchar Trazando muy fino Y seguro Lo vemos aquí Aumentando su ventaja Con Murphy Aunque esta vuelta No ha sido buena Fijaros las anteriores Dos rodas Sobre el piano Aquí no ha dejado De pisar La parte amarilla Con la que no se va a llevar Penalización Oh Si antes lo digo Medio segundito Bueno Se le quitará sola Las dos siguientes frenadas Si no se le quita Todo aquí Como acabamos de ver Que sí que ha pasado Burg ha tenido que volver A parar ¿Qué ha pasado ahí? Que puede que no haya hecho Puede que cuando haya parado Ni haya echado gasolina Ni haya cambiado neumáticos No sé si por error de él De darle al botón Bug del juego Veremos a ver Porque aún así va a salir Con ventaja Respecto a sus perseguidores Pero ha tenido que hacer Una segunda parada Murgui Sabíamos que su parada Había sido muy rápida Sabíamos que no había Cambiado neumáticos Pero es que sigue Sigue igual No ha cambiado neumáticos Ha puesto un poquito De gasolina Pero muy poco Claro Le queda esta vuelta Y otra Se podía haber permitido El lujo de cambiar neumáticos Tiene 5 segundos y medio De ventaja Pero aún así Ha preferido asegurar A Mob se le habrán Abierto las puertas del cielo Y a Nachete Al ver parar a Murgui Pero la parada Ha vuelto a ser muy rápida Mob que está en reserva Nachete que tiene más gasolina Mob que tiene mejor Los neumáticos Pero Le queda esta vuelta Y la siguiente No Sí Esta vuelta Y la siguiente Efectivamente No van a tener más Así que veremos Veremos si le aguanta La gasolina Mob Veremos si le aguanta La gasolina En esa gran lucha Que tiene por la tercera plaza Del podio Con Nachete Arnau que sigue En quinta En quinta posición Ya forzando demasiado El coche Trompeando Me hubiera gustado Ver que hubiera pasado En la carrera Si Arnau no hubiera Estado tanto tiempo En piloto automático Por lo menos Eso es lo que parecía Porque había cogido ritmo Y ahí vemos A Yas F Con gasolina de sobras Pero con los neumáticos Traseros muy dañados Le cuesta mucho Parar el El coche En En las frenadas fuertes Sobre todo En las frenadas De bajada Como Como era la anterior Y bueno Ojo que Nachete Está a dos segundos Y medio De Murgui Nachete está A dos segundos Y medio De Murgui Lástima esa penalización Algo le tenía que haber Pasado a Mob Vamos a ver Si llegamos ahí A tiempo O lo vemos ahí Con el piano Uy 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 Perdió el control Perdió el control Perdió el control Pero es que le queda Muy poca gasolina Le queda muy poca gasolina Vale lo que ha hecho Ha sido evitar Tener que dar una vuelta más Porque no llegaba Mop y Arnau Ya han llegado Y ojo Ojo porque podemos Tener pelea aquí Porque Murgui Ha bajado mucho el ritmo Murgui ha bajado Mucho el ritmo Tenía cinco segundos Y medio de ventaja Sobre Nachete Y ahora es un solo segundo Y con curvas Suficientes Oh lástima Nachete se va ahí Un poco largo Esto le va a dar Un respiro a Murgui Nos hemos perdido La entrada Meta del ganador Le pedimos disculpas Pero es que tenemos Una pelea inesperada Aquí por la segunda posición Siguen estando A menos de un segundo Les quedan cuatro curvas Vamos a ver Lo que puede hacer Nachete No sé si Murgui Murgui tiene más gasolina Que Nachete Vamos a ver No sé si lo sabe No sé si Murgui Estaba ahorrando No sé si se ha despistado Pero ha perdido Una ventaja que tenía De cinco segundos Probablemente por ahorrar Nachete Murgui se protege Por el interior Nachete le enseña El coche por fuera Nachete le adelanta En la penúltima curva Vamos a ver si no se va largo Es Murgui el que se ha ido largo Al intentar Al intentar A la desesperada Recuperar la segunda posición Pero espérate Que Nachete no se quede Sin gasolina No Va a llegar Va a llegar Va a llegar En la penúltima curva Le ha sacado la segunda posición Nachete A Murgui Increíble Con esas dos paradas Que ha tenido que hacer Murgui en box Murgui por cierto El único piloto Que no se ha llevado Ninguna penalización En toda la carrera Pero se ha llevado El disgusto De ir segundo Tranquilamente Tener que hacer Una parada extra Y luego perder Cinco segundos De ventaja Y en la penúltima curva Recibir Recibir el hachazo Bueno pues Pues ahí tenemos Lo que ha pasado hoy Primera incontestable posición Para Adri Que ha mostrado Una superioridad De principio a fin Total Sobre el resto de pilotos Nachete segundo Con ese adelantamiento En la penúltima curva Sobre Murgui Tercer clasificado Mob cuarto Arnau quinto Y Assefe sexto Y bueno Vamos a indicar A los pilotos Que ha sido Una buena carrera Vamos a darle Las gracias Y la enhorabuena Bueno pues El jueves Tenemos la siguiente carrera Misma hora que hoy Sobre las ocho Empezará la carrera Ocho menos cuarto Empezará la La quali Y bueno pues Con que nos dé El mismo espectáculo De hoy Ya no pido más Si encima vienen Más pilotos Pues ya Mejor que mejor Pero con que den El mismo espectáculo De hoy O que se acerque Ya estaremos Todos contentos Eh Que ha pasado Murgui Que ha pasado Porque Porque has parado dos veces Y porque has perdido Los cinco segundos Has puesto La primera vez No has puesto ni gasolina Ni has cambiado las ruedas Pero después Que ha pasado Has puesto poca gasolina Y has tenido que ahorrar La lías con la gasofa Y luego Te cambian de coche Como que te cambian de coche ¿Has entrado A Vox Con un coche Y has salido Con otro coche Diferente ¿Me estás diciendo Eso en serio? Pero Ah vale Pero Pero si tú mismo Has cambiado El Jaguar Por el Has cambiado El Jaguar Por el Aston Martin Antes de empezar Si has dicho Tú voy a por el Aston Ah vale 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 Por las reinas Del campeonato Vale 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 Bueno Pues nada Tío No pasa nada Te quedan Ah vale Claro El Jaguar No llevaba No llevaba Nachete Vale Aún así Tío Muy buena carrera Y muy buenas luchas Nachete Murgui Ah lo diré Pues no Pues no lo diré Mop Y Y Arnau Caray Donde tengo la cabeza Han estado luchando A varios Os han pasado Os han pasado Ahí incidencias No ha sido No ha sido el único Murgui Nachete Se ha aprovechado Al final Pero ha estado Super bien Ay por dios Tío Es que eso Tío Entras No repostas No cambias gasolina Sales Haciendo la parada Más rápida De la historia Pero para nada Y luego Volves a entrar Y poner gasolina De menos Ay por favor Ay por favor Ni que la pagaras tú Tío Échale gasolina Hombre Échale gasolina Que no está A 1.20 Como Como la gasolinera En fin Bueno Pues nos vemos El El Jueves En Ja 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 Has puesto gasolina Has puesto gasolina No te ha llegado Y has tenido que volver a parar A poner gasolina Es que me parecía Que habías puesto gasolina Pero luego Al tener que volver a parar Digo Este hombre Tampoco ha puesto gasolina He visto que no habías Cambiado neumáticos Pero me parece que Habías repostado Pero como te he visto Volver a parar Digo Este hombre Está poniendo a prueba Los neumáticos O sea Los mecánicos O está haciendo aquí Algo raro Ja 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 Soy un desastre Dice El que viene de ganar El campeonato anterior En fin En fin Tú seguro que eras de estos De que los exámenes Siempre te iban mal Y luego sacabas un 10 En fin Bueno pues veremos En Willow Springs A ver como se comportan Vuestros coches Ya en seco Ya en medio del desierto Cambio total De 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 ubicación Ahí tampoco Aquí ya Por lo menos hay Escapatorias En En Willow Springs Las hay Portaros bien Daros espectáculo En fin Pues nada Nos vemos el jueves Muchísimas gracias a todos Y Y nada Gracias a ti hombre Y a seguir así tío Un saludo Un abrazo Y nos vemos el jueves Chao 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 Gracias.